Indudablemente fue una masterclass intensa. Les mostramos las imágenes y conversamos con el presidente de la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF. Mucha convocatoria, siempre falta alguien, es lógico, por los transportes, las distancias. Gran convocatoria, gran entrenamiento técnico marcial como me gusta a mí, con todos los ítems de respeto, disciplina, llegar temprano, la formación, la corrección, la actitud marcial. Gente de Chaco, Misiones, Corrientes, Paraguay, gente de Buenos Aires que iba a venir, le postergaron los vuelos por el paro de aerolíneas, no pudieron estar. Pero igual fue una gran jornada y además tuvimos la visita del secretario de deportes de Corrientes, que también eleva la seriedad de este curso. ¿La oportunidad fue propicia para presentar el equipo para el próximo Mundial? Claro, al final de la jornada nos tomamos un tiempo para descansar y ahí se la presentación es de los seis equipos que va a presentar la región de Chaco, Corrientes y Misiones en el Mundial del año próximo. Argentina, todos los países pueden presentar hasta dos equipos por categoría. Un equipo se hace en la región de Rosario, Santa Fe, Buenos Aires y la otra la hacemos acá. Son dos equipos de veterano, uno hombre y otro mujer, dos juveniles y dos adultos. ¿Cuáles son las fortalezas de este equipo? Primero que somos el norte, tenemos mucho espíritu, mucha garra. Acá tenemos gente del interior, gente de los esteros liberadas, de Alvear, de Curuzú, gente que nació en el campo, gente que se crió entre los animales como yo que vengo del campo y gente que tiene mucho orgullo a la hora de competir. Y por supuesto no le pueden faltar las condiciones técnicas porque acá se trabaja mucho. Seguramente va a haber cosas para pulir y hay tiempo todavía. Siempre. Este es un arte que requiere de la capacitación constante. Por eso yo a cada lugar que voy, a cada filial, a cada lugar que me vaya a tomar examen, lo que fuere, yo hago capacitación. El camino es la capacitación constante. Y acá lo llevamos a cabo. Esto fue hoy una gran jornada de capacitación técnica, humana y también institucional porque esto repercute en lo institucional. Finalmente, próximos eventos y que usted quiera anunciar ahora. Tengo muchísimo. ¿Podemos hacer un cierre así global? Me quedan de acá hasta el 22 de diciembre que cierro en Paraguay con un curso en examen, 48 exámenes de graduaciones y 18 cursos de capacitaciones.